Oiga mi vida solita, aquí con tanta gente más A la visita más sensible, que apalea con la muerte Ay, por la muerte, ay, por la muerte ¡Ale! ¡Ale! ¿Quién sabe? ¡Ale! ¿Quién sabe? ¡Ale! 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 Están de arrepentimiento y yo me llevo la semilla, mira, mamá. ¡Ale! 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 T*** ¡Vamos! 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 Pregúntala soy alma Y a los ven, erros vagabundos de mi calle Si por ti a mí me han visto de pasado Y a los ven, erros vagabundos de mi calle Caballito de mi madre, a caballo como quiero Que digan lojita, ah, oh, no Que lojita ni tosilla, caballito más bueno Y a los ven, erros vagabundos de mi calle Y a los ven, erros vagabundos de mi calle